El trabajo concluyó El trabajo concluyó Llegó ya el fin de semana El trabajo concluyó Con fin se ha llegado el viernes Lo que más deseaba yo Agarró ya mis maletas Preparó ya mi motor Porque este viernes que llega Me voy con mis cuates O asitas de amor Viernes ocia Yo me voy con mis amigos Yo me voy a la parranda Yo ya me voy a bailar Viernes ocia Quisiera nunca acabar Porque siempre con mis cuates Yo me voy a parrandear Viernes ocia Yo me voy con mis amigos Yo me voy a la parranda Yo ya me voy a bailar Viernes ocia Quisiera nunca acabar Porque siempre con mis cuates Yo me voy a parrandear Yo me voy a ir a la parranda Yo me voy a ir a la parranda Yo me voy a ir a la parranda